Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Hacer un llamado dándole seguimiento a lo que decían Lucy y Violeta, invitando a las mujeres a participar. Pero ¿por qué las mujeres tienen que participar? Y esta semana, coincidentemente con la llegada del representante del Fondo Monetario y revisando en las páginas del Fondo Monetario la situación de Nicaragua, nos encontramos en el sitio con dos notas. Que en los últimos 18 meses el Fondo Monetario ha escrito sobre el tema de la mujer. Dos notas de discusión, dos notas que mandan una señal de dónde está el mundo el día de hoy. Y yo creo que este es un tema que hay que reflexionar y por lo cual las mujeres tienen que participar. Y les voy a dar algunas de las cifras que estas notas del Fondo Monetario tienen alrededor de lo que está sucediendo hoy con la mujer en el mundo. No en Nicaragua, con la mujer en el mundo. Las mujeres representan hoy más de la mitad de la población, pero su contribución a la economía, al crecimiento y al bienestar está muy por debajo de su potencial. Esta semana pasada se desarrolló en Chile el evento de mujeres líderes del mundo y ahí se daban estas cifras. Al ritmo del progreso actual, se necesitarán 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo. Más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado. Y más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. Si no hacemos nada, eso es al ritmo actual cómo vamos a estar en esa cantidad de años. La participación de las mujeres, a pesar de que son más del 50% de la población, es únicamente el 40% en la fuerza laboral del mundo. La mayoría del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. Las mujeres empleadas con los salarios más bajos están en el sector informal. Eso significa que están básicamente en la línea de pobreza. Adicionalmente a esto, las mujeres ganan menos que los hombres, como ya mencionamos. Las opciones de las mujeres en los altos cargos están restringidas. Cuando se hace una revisión de las 500 empresas más grandes del mundo, en Standard & Poor's, solo el 4% son CEOs. Cuando se hace una revisión en la Unión Europea de cuántas mujeres manejan empresas y con empleados en esas empresas, el 25% nada más de las mujeres tienen ese tipo de liderazgo en Europa. Obviamente las mujeres, y aquí lo dijo Lucy, trabajan, además de las mujeres empresarias, trabajan dos veces más que los hombres en el trabajo doméstico, trabajan cuatro veces más en el cuido de los niños. Y esto es una de las potencialidades que tenemos hoy con las mujeres. Cuando hablamos de esas realidades, también existen, sin embargo, las otras realidades. Y también, ya se mencionaron hoy, las mujeres son las que invierten en educación. Las mujeres son las que se preocupan por la educación de sus hijos. Y eso es una realidad en el mundo. También, en este sentido, la Agenda de París, que ha sido un esfuerzo que se ha venido trabajando para promover la igualdad de género, habla, por lo tanto, de que cuando se busca la igualdad de género, no es solo para beneficio de las mujeres, sino que también es para conseguir que tengamos sociedades sostenibles. Y eso pasa por esa realidad. La otra situación que también aquí tiene que ver con nuestra realidad de Centroamérica, de la región, es que el mayor potencial que existe, el factor más importante que hoy tenemos para reducir la pobreza, están las mujeres. Por esa realidad de su participación en cuanto al tamaño en la población, en cuanto a su involucramiento en la educación. Y este es un tema que nosotros debemos, debemos de entenderlo en esa lógica. Nicaragua, hay un informe mundial que hace una evaluación de cómo están las mujeres en relación a la brecha de género por país. Nicaragua ocupa en el mundo, a pesar de todas estas situaciones que estamos mencionando, Nicaragua ocupa en el mundo el lugar número 6. Cuando nosotros nos comparamos con Centroamérica, Panamá en ese informe ocupa el 46, Costa Rica el 48, Honduras el 73, Salvador el 84 y Guatemala el 89, de 142 países que son medidos. Pareciera contradictorio. Sin embargo, cuando uno va a revisar el informe, este informe habla de cuatro diferentes áreas. Una área es el tema de la educación, otra es el tema de la salud, otra es el tema de la participación política de las mujeres, y la cuarta, que es la participación económica y las oportunidades de las mujeres. Salimos bien en el tema de la participación política, salimos bien en el tema de salud, salimos más o menos en el tema de educación, y somos, a pesar de que somos seis y estamos encima de todo el resto de países centroamericanos, somos, en relación al tema de oportunidades económicas, el último de los países centroamericanos. Ahí, nosotros ocupamos prácticamente la posición 95, pegados con Costa Rica. Contradictoriamente, Costa Rica, siendo educación número uno, tampoco tiene oportunidades económicas igualitarias para las mujeres. Y esta es una responsabilidad, y de ahí el llamado que se ha hecho aquí, y de ahí el llamado, y retomo lo que mencioné, apenas hace una semana, el 27 y el 28 de febrero, en Chile, ONU Mujer con la Presidenta Bachelet, hicieron esta convocatoria en donde llegaron 60 líderes políticos del mundo. Y este esfuerzo culminó con la presentación de lo que ellos llamaron la Unidad para el Logro de la Igualdad de Género YA. Y aquí, en esta declaración, yo solo quiero destacar cuáles son los tres llamados que han hecho estas 60 mujeres y que pasan por lo que aquí se está haciendo. Porque lo que aquí se está haciendo es un llamado a la acción. Esto se hizo el 27 y el 28 de febrero en Chile. Este mismo llamado que están haciendo aquí a la acción es lo que tiene que empujar para que nosotros logremos balancear esta desigualdad. Solo menciono las tres situaciones que aquí se plantean. En primer lugar, un renovado compromiso político para eliminar los obstáculos aún persistentes y garantizar la implementación plena de las 12 áreas críticas de la Plataforma de Acción de Beijing para el año 2020. Hace 20 años en Beijing se hizo un esfuerzo. Hoy no hay ningún país del mundo que sea igualitario. No existe país en el mundo que acerque a los hombres con las mujeres, a pesar de que en Beijing se firmó hace 20 años. Ahora se habla de 2020. En segundo lugar, el empoderamiento de las mujeres, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de mujeres y niñas y el fin de la desigualdad de género para 2030. Ahora vamos a 15 años en el plazo, en el futuro. Y en tercer lugar, acabar con la brecha de financiación para la igualdad de género, equiparando los compromisos con los medios disponibles para su cumplimiento. Y aquí es donde vamos al tema de las oportunidades económicas. En este sentido, se está haciendo un esfuerzo y esto pasa por invitarlas a ustedes. Y no es nada más desde las cámaras. Ojalá que tuviéramos más mujeres en cámaras. Pero no es nada más desde las cámaras. Desde las mismas organizaciones que ustedes hoy hacen presencia. Desde Voces Vitales, desde la REN, desde cada una, desde el Congreso Permanente de Mujeres Empresarias, desde cada una de estas organizaciones, hay que ser proactivas proponiendo políticas sociales y políticas productivas. Y por eso queremos esta mañana felicitar el esfuerzo que efectivamente estas organizaciones, con INDI y con APEN, han hecho para presentar una agenda. De eso se trata. No es una situación que puede seguir esperando. Y yo solo quiero terminar señalando las palabras que dijo el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en esta misma reunión de Chile, donde él enfatizó que el mundo no alcanzará el 100% de su potencial si se continúa excluyendo al 50% de la población mundial. Mis últimas palabras son para hacer un llamado, como dice aquí, a que el mundo y las mujeres no pueden esperar más. Felicidades en su día. Nosotros estamos con las puertas abiertas. Ojalá que esto sea un día que inicie una serie de acciones para que cambie nuestra realidad, que cambie especialmente la realidad de las mujeres. Pero al cambiar la realidad de las mujeres, vamos a cambiar la realidad del país. Muchas gracias. Un reciente estudio del Banco Mundial publicado en noviembre del año 2014 destacó que en Nicaragua el 55% de las empresas familiares nicaragüenses son dirigidas por mujeres. Es decir, que en nuestra economía jugamos un rol súper importante. Desde INVE hemos garantizado la participación de la mujer en todas nuestras estructuras. Siendo la institución que hace 51 años de existencia, ha sido una de las pocas cámaras empresariales que ha tenido como presidenta una mujer. Nosotros hemos asumido un compromiso de incorporar políticas de género dentro de nuestras cámaras. Nuestros proyectos están enfocados en fortalecer las capacidades de las mujeres desde temprana edad para contribuir a combatir la pobreza y la generación de empleo. Esto a través de nuestro programa de emprendedores juveniles, que el 58% de las que han sido capacitadas son mujeres. Entonces, dándole un poder económico y liderazgo a estas mujeres para que contribuyan con nuestro país. Recientemente también firmamos un convenio con la Red de Empresarios de Nicaragua con el objetivo de unificar esfuerzos para promover el desarrollo económico y social de Nicaragua, mediante la ejecución de proyectos que faciliten el crecimiento de los negocios de las mujeres empresariales e incrementen la competitividad de los productos y servicios que ofrecen, con el acceso a programas de financiamiento, talleres de formación empresarial y educación financiera a través del Fondo de Instituto Nicaragüense de Desarrollo, FINDE y EDUCRED. Uno de nuestros retos este año es incrementar la participación en la mujer en nuestra membresía, por lo cual las invitamos desde ya todas a unirse a INDE. Actualmente contamos únicamente con el 26.42% de nuestros miembros asociados son mujeres. Agradecemos a la Red de Empresarios de Nicaragua por invitarnos a formar parte de esta iniciativa y a las demás organizaciones como APEM, COSE, Voces Vitales y el Congreso Permanente de Mujeres Empresariales de Nicaragua por unir esfuerzos para fortalecer la voz de las empresarias y construir con una Nicaragua mejor con la agenda para crecer que hemos estado trabajando todo este tiempo. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó Nicaragua Empresaria Cómo Anuales Cómo Anuales